Pues fíjense, este es el aspecto que tendría con 150 años. Oye Alicia, pues yo ni me veo tan mal, ¿eh? Yo creo que tengo mi rollito también, con casi 200 años. ¿Saben por qué vamos a empezar el programa así? Pues miren, hoy especialmente empezamos este programa así, con esta imagen, porque se está investigando un medicamento que podría aumentar la esperanza de vida 200 años. Han escuchado bien, uno detrás de otro, 200 añazos. Bueno, yo la verdad que no sé si me veo soplando 200 velas, ¿eh? Hay muchas dudas al respecto. Bueno, pues ahora sí que volvemos a ser jóvenes y precisamente de eso, de cómo envejecer, vamos a hablar hoy en Nunca Están. Alicia, yo veo, viéndote ahora, con tus 17 actuales, como estabas con la máquina, algo hiciste, ¿eh? Porque estabas más o menos igual con 200 años. Estás estupenda. Pero bueno, en nada, en menos de un minuto, hablamos de esto, de la posibilidad de vivir hasta los 200 años y más allá. Ya estamos de vuelta en Nunca Están. A ver, fíjense, es que no estoy de broma, fíjense, ella tuvo que trucar, Alicia tuviste que trucar esa máquina porque así somos con 200 años. Es que estás igual. Estamos aquí, hombre, realmente me estoy tomando los cenolíticos todas las mañanas, no se lo he dicho a nadie. Claro. Claro. ¿Tú vivirías 200 años también? Es que 200 años, no sé, es que, claro, nos tendríamos que jovilar a qué edad, a los 150 años. Bueno, a los 100. La cuestión es que yo lo viviría, depende de la salud con la que llegue. Porque seguramente que hay mujeres que se están pensando si llegan a los 200 años teniendo en cuenta cuáles son las condiciones laborales que tienen actualmente y las que han tenido en los últimos años y vamos a hablar con ellas hoy. Sí, vamos a hablar de las empleadas del hogar. Se calcula que en nuestro país hay unas 600.000, no todas están dadas de alta, así que pueden ser muchos más. Y ahora, desde que comenzó este mes de octubre, pues, estrenan nuevos derechos laborales. Nosotros hemos estado hoy compartiendo el día con una de estas empleadas del hogar. Es un trabajo muy duro, ¿eh? Sí, lo es. Es duro, mal pagado y mal mirado. Normalmente se cobran 10 euros la hora. Y si hablamos, pues, con... Muy pendiente de ese buzón al que queremos que nos hagan llegar sus preocupaciones, los problemas que tienen, incluso sus historias. Y precisamente hoy va de historias este programa. Queremos conocer a un vecino de Moya muy particular, Manuel Quevedo, que ni se imaginan la mascota que tienen. Este era el mensaje que nos llegaba a nuestro buzón. Me gustaría homenajear a Anastasio, nuestro pequeño corderito, y con su dueño, Manuel, que nos tiene todo enamorado. Nos hace muy felices. Pues ahora le presentamos a Juan Anastasio, a ese corderito, pero hoy le recordamos que seguimos jugando con ustedes, con nuestro juego La Lista. Un juego en el que no tienen ni que salir de sus casas. Es más, tienen que estar en sus casas, viendo Televisión Canaria para participar. Lo primero de todo, como saben, es elegir la isla en la que hoy vamos a jugar a La Lista. Así que le doy un tirón ahí fuerte. A ver, a ver si arranca. Ahí está. Que no quería dar vuelta nuestra ruleta virtual. Y hoy jugamos en la isla de La Gomera. Así que, gomero, gomera, estén muy atentos, porque puede que hoy nuestra compañera Sara toque su puerta y les haga ganar bastante dinero. Sara, ¿en qué punto de la isla Colombina está? ¿Nos lo vas a decir o nos vas a dar una pista? Ay, David, tú deberías de estarme cantando. Dicen que te vas, dicen que te vas para La Gomera. Sí, pero Sara, tú nunca me llevas contigo. Ay, David, no me digas eso, porque nunca es tarde para traerte. Ay, sí. Yo contigo es que me iría hasta el fin del mundo, pero lo importante ahora, lo que estará pensando nuestros espectadores, es en qué municipio está nuestra compañera Sara. ¿En qué municipio? Pues vamos a decir esta pista. Yo para esto necesito que Juan y gire un poquito la cámara, porque yo no sé si se ve bien para que se aprecie por aquí. Me encuentro al lado de un busto. No voy a decir el nombre de quién es, pero es un reconocido poeta del siglo XX. Y aquí va un dato muy importante, que es originario del municipio de La Gomera, en el que nos encontramos hoy. Y a pesar de que no te puedo decir su nombre, te puedo decir que perteneció a esa generación del 27. Quizás por la época en la que le tocó vivir, estaba muy marcado, tanto su obra como su vida, por ese componente ético, por ese compromiso social. Y también se le reconoce como el poeta de la naturaleza, del mar, del amor. Así que esta es mi primera pista. Bueno, pues los que tengan idea de literatura quizás sepan en qué municipio están de la isla de La Gomera, pero los que no, la verdad que a lo mejor están ahora mismo pescando. Yo no sé si puedes darnos alguna otra pistilla así para saber. Pues para la segunda pista, tú sabes que a mí siempre me gusta tener aquí a alguien autóctono del lugar, porque quién mejor que ellos para explicarnos cómo se vive aquí. Y tengo a Rosy, Rosy es una vecina de este municipio que lleva muchísimos años aquí. ¿Cuántos años llevas aquí, Rosy? 50 años. 50 años, porque tú no eres de aquí. No, yo soy herreña y por amor me vine a vivir aquí y aquí estoy viviendo. 50 años que se vino a vivir. Por amor. ¿Cómo puede el amor con todo, David? ¿Verdad? Claro que sí. Y yo quiero que me diga, Rosy, sin decirme el nombre del municipio, porque la gente desde casa nos lo tiene que adivinar, ¿cómo se vive en este lugar? ¿Qué es lo que a usted más le gusta? Aquí se vive muy bien. Uno baja a la calle, entonces toma un cortado, ve pasar a la gente, y la verdad muy tranquilo y muy bien se vive. Muy bien se vive. ¿Y cómo se va a vivir mejor, David, que con tranquilidad en este lugar? Sí, esa pista, la verdad, que no sirve, porque en cualquiera de los 88 municipios de Canarias se vive estupendamente. Eso sí es verdad, pero nos ha dicho sus palabras sinceras y yo creo que ella es la que mejor nos puede decir esos versos, ese poema, ese homenaje al autor que tengo aquí detrás. Y nos lo va a decir de memoria, porque ella se lo sabe de pe a pa. Vamos con esa copla. Rosy, ¿te animas? Sí. A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua y las pranzas me mantienen. Qué bonito, qué bonito. Pues nada, nosotros seguimos recorriendo el municipio y a Rosy la tenemos que dejar aquí, nos despedimos de Rosy, pero Rosy, ¿a dónde se va esta tarde cuando la dejemos aquí? Yo me voy a jugar al bingo, que estaba jugando y ustedes me interrumpieron. Ay, ay, que la interrumpimos con el bingo, David. Pero, Rosy... Díjate que a lo mejor me voy con ella. Mira, si juegan al bingo me parece genial, pero Sara, dile que ponga Nunca es tarde en la tele, mientras canta Número y Número, Nunca es tarde. Exactamente, después del bingo, Rosy, nos echamos un par de cartones, pero hay que sintonizar Televisión Canarias. Sí, claro, por supuesto que sí, para vernos. Bueno, Sara, recordamos a nuestros espectadores que además están en la Gomera, de jugar y optar a ese bote, que vamos a recordar que hoy son 450 euros, 450 euros que se pueden llevar, pues pueden también participar ya y decir, yo creo que Sara está en el municipio este, en el otro. ¿Cómo? Pues a través de esto, de este código de Telegram, ustedes lo escanean y ahí nos dicen, pues, cuál es su apuesta, en qué punto exacto de la isla de la Gomera está ahora mismo nuestra compañera Sara. Sara, ¿anímanes tú también a los espectadores a que participen? Pues, David, como bien decías, tienen que escanear ese código de Telegram y con esas dos pistitas que acabamos de dar, teníamos este busto de este poeta tan reconocido del siglo XX y teníamos también el testimonio y el poema de Rosy. Así que anímense desde casa, ese municipio de la Gomera reconocido tan tranquilo del que habla Rosy, en el que por las tardes, pues, se pone uno a jugar al bingo. Así que anímense desde casa, escríbanos porque luego, en unos breves minutitos, mención especial. Bueno, y ahora les vamos a hablar de una lluvia de pastillas, de la llamada senolítico, los senolíticos. Dentro de poco, quizás, en nuestras casas tengamos estos montón de pastillas porque puede ser una de las grandes revoluciones que prepara la ciencia y que nos puede dar algo de esperanza y que puede aumentar nuestra esperanza de vida. Los senolíticos que pueden hacer que vivamos hasta los 200 años. Eso es, al menos, lo que se publican en algunos artículos científicos y sobre esta posibilidad queremos hablar con Juan Toral. Él es médico, especialista en urgencias y a partir de ahora va a ser colaborador de Nunca es Tarde cuando hablemos de temas de salud. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Con muchísimas ganas de asomarme a Nunca es Tarde y colarme en la casa de todas y todos nuestros telespectadores. Oye, Juan, doctor, esto de vivir 200 años, si no me equivoco, es un buen titular y creo que es un cálculo estadístico, ¿no? Porque vivir 200 años, yo no sé si la ciencia actual puede conseguirlo. A mí, dentro de los 200 años, me ponen los pelos como escarpia y me da un vértigo porque al ritmo que vamos, es que cada año parece que están pasando una serie de acontecimientos. Echar la vista hacia el futuro e imaginarnos 200 años, la verdad que al menos, María. Yo creo que en estos 200 años hay un poco de marketing, o un poco bastante, pero bueno, es cierto que ya se están haciendo grandes avances en lo relacionado con la ciencia, las terapias contra el envejecimiento. Y de hecho, hay estudios que efectivamente dicen que de aquí a unas décadas la esperanza de vida perfectamente, la vida biológica, pues puede subir hasta los 150 años. Claro. Actualmente, la esperanza de vida en España ronda los 80 y poco, ¿no? Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que en cuestión de los últimos 20 años, pues la esperanza de vida de los hombres, pues según el Instituto Nacional de Estadística, ha pasado de 75 a casi 80 años, y en las mujeres incluso, pues el ascenso ha sido mayor, ya que es de los 82 años que se vivía de media en las mujeres en el 2000, ahora están en el torno al 85. Cuando yo era joven, que aunque no lo parezca, pues ya tengo, me van haciendo falta estos xenolíticos. Parece un chiquillo, qué baco. Para mí una persona de 70 años, pues ya era una persona muy mayor, y ahora, bueno, una persona de 70 años, pues prácticamente te corre una maratón o te hace la otra gran canaria sin pestañear, ¿no? Y bueno, la verdad que en cuestión de muy pocas décadas, pues es verdad que, bueno, la medicina, los avances en torno al conocimiento de las enfermedades, de los tratamientos, pues ha hecho que esta esperanza en parte, pues siga aumentando, pero no tenemos que pasar por una realidad que muchas veces se pasa, que al final la clave para gozar de una buena salud y tener más calidad de vida, pues radica también muy importante donde vivamos, el clima, la alimentación, las relaciones sociales, el descanso, una serie de factores que por suerte no siempre se encuentran en las medicinas y que yo creo que es una terapia que tenemos que tener muy en cuenta y cuidarla muy mucho. O ser de la familia real británica, que eso ya nos garantiza al menos 100 años. Doctor... Esa genética, vamos. De la buena. Entonces, ¿qué van a hacer exactamente los xenolíticos para ayudarnos a alargar nuestra vida? ¿Cómo funcionarían? Pues bueno, vamos, nosotros, como sabemos, necesitamos energía para vivir, ¿vale? La energía normalmente en nuestras células la utilizan, pues, de la glucosa, de la alimentación, de las reacciones celulares que realizan las mitocondrias que obtienen esta energía. Y en todo este proceso biológico celular que tenemos en nuestro interior, respiramos, vivimos, pestañeamos, hacemos digestión... O sea, todas estas acciones que hacemos, consciente y conscientemente, pues, generan unas reacciones celulares y en estas reacciones celulares, pues, se van produciendo materiales de desecho, se produce oxidación celular, radicales libres. Entonces, estas terapias novedosas, estos xenolíticos, la base de ellos es incidir sobre estos procesos oxidativos, regenerar las células viejas, las células dañadas, por así una forma de metáfora, como ser un vertedero de lo viejo y reciclarlo, reciclarlo hacia cosas nuevas. Y sobre todo una terapia que va a ir destinada, porque los xenolíticos es una terapia general, pero yo creo que el éxito de estas terapias van a ser que van a ir celularmente guiadas a través del ADN, del genoma, y que va a actuar sobre todo en los telómeros, que son los extremos de las cadenas de ADN, que son los que más se dañan con este envejecimiento, con esta oxidación, y entonces los xenolíticos, la misión es entrar en esas raíces del ADN, sustituir a los telómeros dañados y oxigenarlos, nutrirlos y recambiarlos, y de esta manera que nuestra biología no envejeza y por lo tanto gocemos de mejor salud. Yo no sé si se están haciendo, además de estas investigaciones, otras relacionadas con la posibilidad de alargar nuestra esperanza de vida o incluso de hacernos seres inmortales. ¿Hay más investigaciones en este sentido? Pues no sé si será un bulo o no, desde que Walt Disney soñaba con sed eterno y la criogenización, pues efectivamente no. Hay terapia, yo creo que bueno, hay aquí los grandes mecenas, la gente muy poderosa, los dueños de Tesla, de Amazon, Bill Gates, estas personas están muy interesadas en este tipo de vida inmortal. Y hay un estudio que a mí me pone, eso sí que es verdad que me pone los pelos de punta, un proyecto muy curioso en Rusia, que se apoda Rusia 2045, en el que lo que se está intentando es clonar esta juventud y cuando el cerebro se vaya envejeciendo y demás, almacenar como en una nube, en un disco duro virtual externo la información que tenemos genéticamente cuando somos jóvenes, implantarlo, sustituirlo en el cerebro adulto, viejo, y por lo tanto garantizar ahora al menos vender esto de la inmortalidad, que por desgracia yo creo que también tiene bastante de ética, por lo que reflexiona, porque estamos hablando de vivir 200 años o 150, que parece que es lo que la biología dice que podemos llegar a ser. Pero bueno, yo creo que la pregunta más que si es posible alargar la esperanza de vida, la pregunta tendría que ser ¿para qué queremos alargarla? ¿Cómo vamos a vivir esos años? Porque bueno, yo trabajo en urgencias, como has dicho, y la verdad que a veces es muy duro ver cómo llegan las personas mayores, demencias, enfermedades neurodegenerativas, soledad, y bueno, yo creo que vivir más está bien siempre que tengamos una funcionalidad y una calidad de vida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Una cosa, la pirámide poblacional, cada vez somos menos jóvenes, cada vez somos más mayores, pensiones, quién paga la fiesta, al final los laboratorios se van a lograr seguramente con esto de los senolíticos, pero yo creo que el precio que vamos a tener que pagar como la sociedad, a veces hay que poner una balanza y puede ser también un riesgo y una consideración que tenemos que tener en cuenta. Pues Juan Toral, doctor, gracias por habernos acompañado y nunca esta tarde volveremos a hablar. Gracias. Un placer. Esa es una de las preguntas que nosotros nos vamos a hacer esta tarde y sobre todo si es capaz, si vamos a ser capaces de ser inmortales. En el cine, en la ciencia ficción, ya se lo han planteado más de una vez. Si bebe esa poción, no envejecerá ni un solo día más. Si no la bebe, seguirá viendo cómo se pudre lentamente. En 1992, Meryl Streep fue una de las protagonistas de La muerte o sienta tan bien. Una comedia que gira en torno a una de las grandes obsesiones del ser humano, la juventud. Y todo gracias a una poción que es capaz de detener el tiempo. ¿Se imagina que existiera un tónico o una pastilla así de mágica que consiguiera eliminar nuestra fecha de caducidad natural? La ciencia no ha avanzado tanto, pero sí que ha investigado sobre el envejecimiento y de por qué acabamos en lugares como este, los cementerios. Se sabe exactamente cuándo comenzamos a marchitarnos, los 34 años. Es a esa edad cuando los niveles de proteína a nuestra sangre cambia y es ahí cuando se puede decir que comenzamos a envejecer. Sabemos cuándo comenzamos a envejecer, pero ¿por qué? Es decir, el envejecimiento lo podemos entender como un desorden generado de todas las estructuras de nuestro organismo. El problema está no tanto en alargar la vida cuando ya tenemos un organismo deteriorado, como trabajar para evitar a lo largo de la vida que se nos deteriore lo más posible. El paso del tiempo es inexorable, aunque la ciencia avanza, el campo de estudio es el de los senolíticos, medicamentos capaces de eliminar las células zombis que degradan la función de los tejidos. Estos senolíticos podrían alargar nuestra esperanza de vida hasta los 200 años y retrasar nuestra visita obligada a los cementerios, aunque que todos vivamos más supondría que tendríamos que transformar nuestra sociedad y también generaría un gran impacto en nuestro planeta. En Canarias hay unas 3.000 personas, la inmensa mayoría mujeres, que están a punto de superar los 100 años, una edad a la que ya han llegado otros 700 canarios. Nuestra mayor esperanza de vida y la baja natalidad está desestabilizando nuestro sistema de pensiones. Además, está consiguiendo un mundo superpoblado que ya supera las 8.000 millones de personas. La ciencia conseguirá alargar nuestra fecha de caducidad. Paradójicamente, solo es cuestión de tiempo, pero ¿a qué coste? Pues eso, vamos a trasladar a esta mesa de análisis esta cuestión. Me acompañan Juanma Bettencourt. Buenas tardes, Juanma. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y Silvia Díaz Casanova. Buenas tardes. Silvia, empiezo por ti. Tú te ves viviendo 200 años. Yo no, yo no. A mí me encanta todo este tipo de investigaciones porque, quieras o no, son pasos que da la humanidad en la investigación científica, pero no me gustaría sobre todo, ¿sabes por qué? Por lo que tendría que trabajar para luego poder disfrutar. O sea, casi prefiero vivir menos y no trabajar tanto. ¿Y Juanma, en tu casa? No podemos ser hipócritas. Nos ponen la pastillita delante y ¿qué hacemos? No podemos ser hipócritas. Citábamos los ejemplos del cine, la literatura está llena desde el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, hasta las novelas de ciencia ficción, vivir más, vivir mucho y a veces hasta vivir para siempre está en el imaginario del ser humano. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que más miedo nos da de la vida? La muerte. Entonces, bueno, estamos ante una era revolucionaria de avances que generan preguntas, muchas preguntas, algunas de ellas bastante inquietantes. Claro, pero sí que es cierto que vamos a no ponernos a lo mejor en el horizonte de 150 años o 200 años, pero la esperanza de vida cada vez es mayor. Ya ese sistema de pensiones, esa sanidad, los servicios públicos, tal y como lo vemos a día de hoy, a lo mejor no serían sostenibles si vivimos 150 años o 200 años, ¿cómo lo hacemos? Es insostenible. O sea, tú piensas en un futuro al mantenimiento no solamente de los sistemas sanitarios nacionales, sino de la población mundial y es insostenible. Ahora mismo tenemos un problema muy grande del ecosistema, de cómo está cambiando el ser humano el ecosistema en el mundo, ¿no? porque estamos superpoblando el planeta y todo eso hay que mantenerlo. Tiene que haber un equilibrio entre la naturaleza y el desarrollo humano y si no hubiese el límite de crecimiento en el mundo, pues yo creo que terminaríamos muriendo todos, ¿no? Pero es verdad que hay que, todas estas cosas hay que mirarlas siempre con una óptica de costo-efectividad. Si realmente esto beneficia a los ciudadanos, al pueblo, a la humanidad o estamos hablando de una quimera, ¿no? Juanma, ya con respecto por ejemplo a las pensiones, ¿no? No, pero bueno, un contexto como este que vamos a ver, no es ciencia ficción, es ciencia, lo estamos viendo, ¿no? Que puede alargar la vida durante varias décadas. Bueno, primero es el resultado de un proceso natural. O sea, el 20% de la población española hoy tiene más de 65 años. ¿Esto es inédito? Sí. Y dentro de 10 años ese porcentaje habrá crecido. Por tanto, estamos en un, quizás en acelerar un proceso que ya tiene un orden natural y que afecta al sistema económico en su conjunto y por supuesto al sistema de pensiones. Es implanteable que un contexto de una población, imaginemos, envejecida, en su mitad o en un porcentaje cercano al 50% de la población española o de cualquier país del mundo desarrollado, resulta que no afecte al sistema económico y que no lo obliga a reinventarse. Entonces, quizás la jubilación ya no será, antes lo decía el doctor Toral, la esperanza de vida en España es 80 años, para los hombres 85 para las mujeres. Claro, cuando se habla ahora de atrasar la jubilación es porque el horizonte vital en jubilación se va incrementando también. Claro, en ese contexto, bueno, la verdad es que es un contexto muy futurista de vivir 130 años. A nosotros no nos toca. A nosotros no nos toca. Eso habla por ti, Silvia, si no te importa. No, pero hablando en serio, sí, porque luego entra un factor nuevo que es la equidad. ¿Quién tiene acceso a esos fármacos senolidios? ¿Quién va a tener acceso? Porque si hasta ahora, bueno, la esperanza de vida, la diferencia de esperanza de vida entre una zona más acomodada y otra menos, puede ser de 3, 4 años, por ejemplo, en algunas ciudades como Madrid, de 10 años entre el barrio más próspero y el barrio más pobre, 10 años es el 15% de nuestra vida, es muchísimo. Claro, si esa dinámica se incrementa, estamos ante una revolución sociológica que tiene eventos negativos también. Demográfica. Vamos a ir a escuchar a Rojita, es una mujer que tiene 86 años y queremos ver también si ella, buenas tardes, Rojita, ¿le gustaría vivir hasta los 150 o hasta los 200? No, mi hija, no. No. ¿Por qué? No, no, no. Porque ¿quién asegura calidad de vida? Eso es con tan seguro que se va a vivir bien. Claro, depende también la experiencia que uno tenga y cómo haya vivido también, el tipo de vida que haya tenido. Bueno, yo vivir mal, mal, mal no he vivido. Trabajar como todo el mundo, pero yo, a mí con 200 años, ella con 86 y ya yo no puedo hacer lo que hacía con 50, ¿qué garantía, qué me vale vivir tantos años? ¿Para qué? Y a lo mejor un poquito menos, Rojita, no hasta los 150, pero a lo mejor un poco menos, hasta los 100, garantizarle con un medicamento. Bueno, mi abuela fue centenaria, si yo vivo como mi abuela, pues llego a los 100. Claro, entonces usted tiene la genética de base, ya, usted ya trae la genética predispuesta a durar, Bueno, mi abuela fue centenaria, pero yo no estoy por, vamos, no sé, no sé cómo llegaría una persona, un ser humano con 200 años ni 150 años. Rojita, y en caso de su abuela, por ejemplo, ¿qué tipo de salud tenía? ¿Tenía buena salud? ¿Qué tipo de vida tenía cuando llegó a los 100 años? Pues bueno, ya a los 100 años ya no podía, ya te digo que no, aquello, pero ya los últimos años pues ya casi ni se levantaba, ni a veces se conocía, a veces no, ¿para qué quieres una vida así? Si no sabes con quién estás, si no sabes, para, yo, no doy un duro por eso, mi hija. Rojita, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, bueno, mi hija. Muchísimas gracias por atendernos y darnos esa visión que ella tiene con 86 años. Bueno, vamos a imaginarnos cómo sería, por ejemplo, esa sociedad donde todo el mundo vive con 150 años o hasta los 200 años, ¿sería una sociedad sostenible? Vamos a ver el siguiente vídeo. Si pudiera prolongar su vida hasta los 150 años, no sabe de lo que habla, ¿verdad? ¿Se imagina cómo sería? Pues imaginemos. Estamos hablando de casi duplicar la esperanza media de vida actual. Es como tener una vida extra. Pero está claro que el sistema actual debería de cambiar radicalmente. ¿Se han preguntado a qué edad nos jubilaríamos entonces? Siguiendo proporciones actuales, ¿podríamos trabajar hasta los 120 años? ¿Y el sistema educativo se debería de prolongar en el tiempo? Actualmente adquirimos conocimientos una media de 25 años de nuestra vida. El sistema sanitario necesitaríamos atender a una población que, por ejemplo, pudiera tener enfermedades crónicas prolongadas mucho más? ¿Y las relaciones personales? ¿Duplicaríamos la media de dos relaciones estables entendidas como familia con hijos? ¿Y de parejas sexuales? ¿Quieres acostarte conmigo? La media ronda las 37 en nuestra vida. ¿La duplicaríamos también? Que la ciencia nos pueda abrir la posibilidad de estirar nuestra vida abriría un sinfín de preguntas sobre cómo cambiaría el sistema actual, social, político y económico. Elige. ¿Vale la pena? Bueno, nosotros hemos comenzado el programa haciéndonos la idea de cómo seríamos tanto Alicia como un servidor de mayores, 200 años. Alicia, como ven, está estupenda, podría ser mi España y yo, pues cascaíto estoy. La cosa es que esa es la imagen física, pero ¿cómo estaremos nosotros físicamente con 150, 200 años? Sobre todo nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo va a envejecer también nuestro cuerpo? Javier Alonso, director médico del Centro EVE, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, ¿cómo vamos a envejecer físicamente? Es decir, nuestras células, ¿cómo van a ser esos movimientos? ¿Cómo vamos a estar de esos achaques con 150 años? Nuestra cabeza. También. A ver, pues todo eso depende un poco de cómo nos lo planteemos nosotros mismos. Estamos viendo que, o por lo menos yo en la consulta veo perfiles de personas con la misma edad, con 70, 80 años, completamente diferentes. Entonces, no solo han hablado mucho de la genética en el envejecimiento, pero como nos dice además la Organización Mundial de la Salud, el 36% de los factores son nuestros comportamientos individuales. O sea, eso es totalmente modificable para intentar envejecer con calidad de vida y lo han comentado antes en la mesa. La calidad de vida en el envejecimiento se mide en términos de independencia, de libertad, de autonomía, de funcionalidad. Y esto, siento mucho por los fármacos senolíticos y todo esto que nos están comentando hoy, pero no hay ninguna pastilla que vaya a ser que consigamos mantener esa funcionalidad. A lo mejor sobre las bases teóricas conseguimos, pues sí, aumentar la longevidad de los ratones que es donde se han hecho los estudios sobre los senolíticos, pero de ahí a que eso se traslade al ser humano y que consigamos no solo vivir más cantidad de tiempo, sino que ese tiempo sea un tiempo de calidad, va a depender de cómo nos planteemos nosotros el envejecimiento. Claro, vamos, que por mucha pastilla que nos tomemos, está más cercana a la magia lo de envejecer con salud que con los senolíticos. Efectivamente, eso es la ciencia ficción, pero lo que tenemos hoy en día sobre la mesa es la ciencia de la realidad y la práctica clínica habitual. Y aquí sí que tenemos un mensaje que transmitirle a nuestros mayores y es que se puede envejecer bien, se puede envejecer con una esperanza de vida a los 65 años libre de discapacidad cada vez menor. Ojo que cuando llegamos a esos 65 años tenemos todavía una esperanza de vida media en torno a los 25 años, pero de los cuales hay 5 años que presentan algún grado de discapacidad. Yo creo que en plena década del envejecimiento saludable lo que tenemos que hablar es cómo acotar esos 5 años con algún grado de discapacidad y aumentar esa esperanza de vida. Y en esto tenemos muchísima ciencia que ha dado buenos resultados, ciencia que se basa en el músculo, en mantener una buena masa muscular a través del ejercicio físico, mantenernos con una buena estimulación cognitiva y con un entorno social rico, llevar una nutrición adecuada y adaptada a los requerimientos de cada persona, centrándonos sobre todo en la proteína, la importancia de llegar a esos requerimientos de proteína para mantener esa buena masa muscular y frenar la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento. Y en unos hábitos de vida en resumen saludable. Javier, ha sido un placer, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer, hasta luego. Bueno, nos hemos preguntado también qué opinan ustedes, ustedes que están en la calle, que nos están viendo ahora mismo desde sus casas, ¿les gustaría vivir hasta los 150 o 200 años? Se está investigando un fármaco que pueda alargar tu vida hasta los 200 años. ¿A ti te gustaría llegar a esa edad? No, la verdad que sería una vida un poquito peor de la que ya tenemos, creo. Si pudiera, hasta un par de añitos más, en verdad, ¿eh? Si lo voy a vivir bien, sí. Serían, yo creo que muchos años te acabarías cansando de la vida. Si tengo la mente bien y los pies también, no me importaría. A mí sí me gustaría porque daría tiempo a disfrutar más de la vida. Ni creo que llega tanto, ni me gustaría. Pues a mí sí, porque me parecen demasiado pocos. Yo viviría por lo menos eternamente. Creo que no. Es mucho y no sé, es una cosa muy imprevista. La verdad que sí, yo apoyaría a estar hasta los 200 años. O si se puede más, también. Sano sí, sin enfermedades, sin males, con la cabeza en su sitio. No, porque, ¿quién estaría alrededor mío? Yo, viejita y nadie. La verdad que me gustaría bastante porque ver todo lo que pasa en la humanidad y en el mundo es bastante interesante, la verdad. Por supuesto que sí, nunca me querría morir porque la vida, aunque sea a veces difícil, pues uno quiere cumplir sus metas. Más bien, ¿qué más tú salen entonces? Bueno, unos minutos de descanso, una publicidad muy cortita y volvemos. Recuerden que nunca es tarde para disfrutar de la naturaleza. ¡Bravo! 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 La figura de la empleada del hogar existe desde hace siglos. Una labor que realizaba hace bastante tiempo los esclavos, pero que luego poco a poco se fue profesionalizando. Y por eso, era habitual ver en alguna de las viviendas, sobre todo de las más pudientes, tanto en Canarias como en el resto de España, habitaciones como esta, donde vivía la criada, la sirvienta, el servicio en general, en esas mismas casas en las que luego trabajaría durante el día. Actualmente, es raro ver una habitación como esta en los hogares españoles, aunque son muchos, quizás ustedes, los que han contratado a una persona para que le vaya a limpiar de manera habitual a sus hogares. Se calcula que en nuestro país unas 600.000 personas son empleadas del hogar, la mayoría mujeres, el 95% y también la mayoría extranjeras. Hay más extranjeras que españolas, dedicándose a esto. Pero una de cada tres no cotiza la seguridad social, no tiene contrato. Aún así, las que sí que tienen contrato tampoco que tengan mucho más derechos laborales. No podían cotizar en la seguridad social, por lo que no tenían derecho a la prestación por desempleo, pese a que podían ser despedidas en cualquier momento, sin ningún tipo de justificación. Además, lo de los riesgos laborales para ellas es fantasía, porque inspección de trabajo no puede entrar en los domicilios privados. Todo esto cambia desde el pasado 20 de febrero, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace una sentencia histórica. dictaminó que España estaba vulnerando los derechos de las trabajadoras del hogar, porque no les dejaba acceder al paro. Ahora, el gobierno ha tenido que cambiar la ley y actualmente estas mujeres, la mayoría de mujeres, sí que pueden cotizar en la seguridad social, por lo que podrán pedir la prestación por desempleo. Además, podrán también darse de alta, como digo, la seguridad social, tendrán mayores cuidados en la hora de riesgos laborales y además se elimina una figura que es clave, que es esa figura del desistimiento. Básicamente, para ser despedidas tendrá que haber una justificación, si no, tendrán que continuar siendo contratadas. Nosotros, con este cambio de la legislación, hemos querido acompañar a una de esas empleadas del hogar en Canarias. Ella se llama Estíbales y así es su día a día. Estíbales es una vecina del municipio de Agaete que lleva prácticamente toda su vida dedicándose a ser empleada del hogar. Hoy vamos a acompañarla en el trabajo para ver cómo es su día a día. Hola, ¿qué tal Estíbales? Buenos días. Buenos días. ¿Ya vas a empezar? Sí, este es el primer domicilio que tengo para limpiar. Si quieren, me acompaño. Venga, vamos para allá. Bueno, aquí estamos. Este es el domicilio. Vamos a entrar. ¿Y por dónde vas a empezar la limpieza, Estíbales? Pues normalmente suelo empezar por la cocina. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Sí, al tajo. Me gusta empezar por la cocina lo que es recoger la losa, si tienen carreros para fregar en la placa y ya después voy pasando para las habitaciones y vaya. Estíbales, me imagino también que el trabajo dependerá mucho de cómo te encuentres las viviendas, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando así por mi cuenta limpiando un par de casitas que tengo, pero sí he trabajado en instituciones que hemos tenido casas que como tercermundistas que necesitan una limpieza de choque que con nuestras manos solas no es suficiente. Estíbales, tú realmente eres auxiliar de enfermería de profesión. Sí. ¿Por qué terminaste dedicándote a ser empleada del hogar? Pues porque siempre no sale de lo de uno y hay que buscarse la vida, claro. Tengo un hijo, una casa. Gastos, me imagino, que afrontar. Claro. Y lo más complicado, me imagino, Estíbales, que es ya rodar los muebles. Hay que rodar los muebles porque, claro, las limpiezas son superficiales. Hay que hacerlas a fondo. Por supuesto, porque ves, te puedes encontrar un calcetín. Bueno, Estíbales, ya terminamos, ¿no? Sí, terminamos en este domicilio. Ahora tengo que ir al valle. ¿Te queda una casa más? Sí, hoy sí. Y bueno, ya llevamos un par de horas limpiando esta. Ahora, otras horas, otras cuantas horas más. Pues otras dos o tres. ¿Tú no sueles ir en coche porque no tienes de... No tengo coche. A veces no salgo a tiempo de coger la guagua de las once, entonces me tengo que poner a hacer dedos que alguien me lleve hasta el valle y me arrastre, normalmente. Claro, ¿dependes también de que alguien se pare y si no se para nadie y llegas más tarde o...? Ese es el problema, que suelo llegar más tarde, pero siempre hay alguien que se pare porque como somos de aquí, todos nos conocemos. En verdad, esto es de un señor que una segunda vivienda para él la utiliza para... cuando son las fiestas, vienen los familiares para hacer tenderetes, entonces me dijo que lleva como más de un mes sin venir nadie a limpiar. Por lo que me imagino que habrá que hacerle una limpieza más profunda. Más a fondo, sí. Sí, por lo que veo, esto hace falta pasarle bastante. Es un trabajo muy duro, ¿eh? Sí lo es. Sí lo es. Es duro, mal pagado y mal mirado. ¿Cuánto sueles cobrar por limpiar las viviendas? Normalmente se cobran 10 euros la hora. Cuando trabajas así por horas, como ahora mismo estoy yo, pero si trabajas la semana, o sea, al mes, entre 700 y 800 euros. Pasarle un poquito la fregona. Y ya lo tendríamos todo. Y ya terminamos, sí. Por hoy. Gracias a Dios. Y, Estíbalis, ¿cuál es el último toque que siempre le das a las casas de tus clientes? Hombre, el toquito final siempre es el ambientador. Para que huela bien, por supuesto. Estíbalis, gracias de verdad por permitirnos acompañarte en el día de hoy en tu trabajo y ver lo duro que es, que lo hemos podido vivir en primera persona. Sí, es duro y muy poco valorado. Gracias, de verdad. Y a ustedes, los que nos están viendo desde casa, también les lanzo esta pregunta. ¿Creen que ser empleada del hogar es un trabajo duro y poco valorado? Pues ya le respondo yo a la compañera Naomi. Duro, poco valorado, era una de las colectivos de trabajadoras más discriminadas laboralmente hablando y llega ahora mismo esta reforma en el año 2022, llega tarde, ha sido suficiente. Silvia. Yo creo que llega tarde y muchas lo han dicho también porque hacía muchos años que estaban disfrutando solamente de lo que se llamaba un subsidio extraordinario por cese de actividad o por incapacidad. Pero ese subsidio no era lo que comúnmente conocemos como un paro, como un derecho al desempleo. Entonces, no estaban protegidas. Creo que era el único colectivo que no estaba protegido. ¿Qué va a pasar con esto ahora? Porque ahora vamos a ver una de cada tres empleados de hogar que no tenía contrato. Entonces, vamos a ver cómo esa economía sumergida del sector que es muy alta ahora va a empezar a salir. Van a empezar a contratarse porque si no, tú sabes que todas las normativas tienen también un régimen sancionador y aquellos que pille sin contratar a una persona empleada de hogar puede establecerse una sanción muy gorda. Con lo cual, ahora mismo, esa economía sumergida va a ser un poquito menor, se va a controlar más y encima han adquirido derechos que antes no tenían. Claro, pero bueno, ya lo comentaba el compañero David, ¿la inspección de trabajo puede tocar y entrar directamente en esas casas? Bueno, de todas las formas posibles, Hacienda y las inspecciones entran en cualquier sitio, en cualquier cuenta bancaria, pues desde el móvil si haces pagos, una transferencia bancaria, un pago que ellos sospechen que puede ser un pago regular. Claro. O sea, de mil maneras puede demostrar que tú estás pagando por un servicio que no estás contratando. Claro. Hay dos datos clamorosos, lo explican todo y nos lleva un poco a la sin razón de esta situación corregida por el decreto que entró en vigor recientemente. La prestación por desempleo existe en España desde el año 1961, o sea, hace 61 años. 61 años después es cuando se regulariza la situación para las trabajadoras del hogar. El régimen general del despido que también está incluido aquí porque hasta ahora no era despido, era desistimiento, es no vengas mañana y ya no limpias más aquí. Existe desde el año 1931, o sea, 91 años después es cuando se empieza a contemplar que el régimen del despido también incluye a las empleadas del trabajo doméstico. en fin, creo que es clamoroso, el calendario es tan clamoroso y tan obvio que nos escandaliza un poco si lo miramos retrospectivamente. Hemos tardado muchísimo. Bueno, una vida. Vámonos, si les parece, a conocer a María Elena, lleva 24 años trabajando como empleada del hogar y hace cuatro comenzó a trabajar como interina en una casa. María Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Esta legislación nueva que las van a parar a ustedes a las empleadas del hogar, ¿crees que llega demasiado tarde también? Sí, llega demasiado tarde porque nos tenían que haber dado ese derecho hace mucho tiempo. En tu caso, por ejemplo, ¿qué pensaste cuando, por ejemplo, escuchaste esa primera prestación por ejemplo a la que tenías derecho 24 años después de empezar a dedicarte al trabajo del hogar? Pues, una alegría porque por lo menos ahora sé que cuando me quedé sin trabajo puedo cobrar algo que antes no tenía derecho. Claro, sí que es cierto que no se aplica con carácter retroactivo, digamos que tu cuenta empieza a cero a partir de ahora. Exacto, sí. ¿Qué mejoras le hace falta al sector al que tú perteneces además de estas que ya se han votado en el Congreso? Pues, mejorar la calidad de vida de nosotras. A ver, yo soy empleada de hogar pero interna. Ajá. ¿Sabes? Trabajo desde el domingo hasta el viernes. Y entonces no tenemos vida personal ni con la familia. Yo, por ejemplo, entro un domingo y salgo un viernes por la tarde, no tengo vida. Yo tengo una hija de 23 años y no la disfruto porque estoy encerrada en otra casa. Entonces, deberían de valorar más el tener más derecho en el sentido de más días libres, no 36 horas, sino más días libres. Es lo que te iba a decir, o sea, las cuentas no salen, María Elena, o sea, usted trabaja muchas más de 40 horas a la semana. Exactamente, y encima cobramos poco, es que se paga muy mal esto. No está bien pagado estos trabajos tampoco. Si lo comparases con un trabajo por horas, el caso, por ejemplo, que veíamos de la señora a la que acompañaba Naomi, que tenía varias casas, ¿con cuál te quedarías? ¿Con el que tú tienes o con esta otra fórmula? El de la otra fórmula es mejor, porque cobras más, porque yo antiguamente trabajaba por horas y cobraba más que ahora. Claro, también está corre, corre todo el día, ¿no? Eso sí, todo el día el corre, corre, pero tenía también las tardes libres, como digo yo. Es una profesión... Trabajaba, perdona, trabajaba de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ya después toda la tarde la tenía libre. Eso, por lo menos, me daba tiempo para hacer mis cosas y estar con mi familia. Es una profesión que ha sido valorada lo suficiente. Pues, no. No se ha valorado mucho. Claro. Ni siquiera de puertas para adentro, dentro de los propios hogares. No, no, sufrimos mucho, como decirte, no, desprecio en el sentido, estamos entrabando en la casa de la familia, pero no nos valoran lo que hacemos, ¿sabes? Te estamos quitando el trabajo que tú deberías de hacer y gracias a nosotras, pues, tú tienes tu tiempo libre el que nos estás quitando a nosotras. ¿sabes? ¿sabes que, digamos, yo qué sé, yo de externa cobraba, un ejemplo, mil euros a cobrar ahora 700, 800 euros, no te da para vivir porque yo pago alquiler, vamos, todos los gastos que tengo que tener. ¿Te ves trabajando otra cosa? ¿En algún momento has dicho, tiro la toalla? A ver, lo he pensado, pero ahora mismo, como está la cosa, tampoco puedo decir, voy a otro estilo de trabajo, no puedo. María Elena, muchísimas gracias por atendernos en Nunca es Tarde en Televisión Canaria, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias y nada, decirles eso, gracias por por lo menos darnos voz en esto de trabajo de empleada de hogar, que alguien por lo menos sepa lo que es trabajar en esto. Muchas gracias, Elena, buenas tardes. Buenas tardes. este caso, Silvia, Juanma, que no puede, o sea, está trabajando prácticamente toda la semana, ¿no? Y el sueldo es menor que cuando trabajaba por horas en casa. A mí me ha sorprendido lo que cobra siendo interna, porque creo que hace 10 años o 15 se cobraba lo mismo, o sea, no ha mejorado en la escala económica el valor que tiene trabajar, ¿no?, de forma interna. Sí, habría que incluir, yo creo, una serie de mejoras además de la prestación por desempleo, porque tendría que equipararse un poco a lo que es un trabajo por cuenta ajena, ¿no? E igualar, por lo menos, el salario mínimo. sí, estaba pensando en el salario mínimo. El salario mínimo, o sea, esa sería una mejora que equivaldría un poco al equilibrio entre un trabajador por cuenta ajena y una... Claro, pero... Y este trabajo porque no tiene los mismos derechos que otra profesión, o sea, ¿por qué ha tardado tanto también empezar a tener derechos? No se puede equipar a ni un fontanero, ni un carpintero, ni... No, a ninguna profesión liberal ni a otras entidades que tenían regímenes especiales como los trabajadores del mar, los mineros, etcétera, que son colectivos que al contrario, que tenían una especial protección por el hecho de, bueno, de la dureza, ni siquiera a las empleadas del sector turístico, que es un trabajo también de especial dureza que también, bueno, pues conlleva una jubilación también anticipada y el trabajo doméstico ha sido un agujero negro del sistema laboral español durante décadas y, bueno, por algunos testimonios lo sigue siendo en parte, vamos, que hay camino por recorrer, se ha quedado ahí como anclado en el tiempo, en un tiempo de subdesarrollo, simplemente. Vamos a cambiar de asunto y vamos a hablarles ahora de un semáforo, un semáforo que se rompió hace un mes cuando se produjo un accidente en la Gran Canaria 100 a la altura del Cascajo en Ginamar, en el municipio de Gran Canario de Telde y desde entonces no funciona, claro, ese semáforo que regía el paso de peatones no funciona y los niños, los chiquillos y las chiquillas que van al cole que está al lado, pues al lado de un... ese paso de peatones al lado de una curva, bueno, se juega en la vida cada mañana. Vean. Lo normal es que en una zona de mucho tráfico como es esta, el paso de peatones está acompañado de un semáforo, pero eso en Ginamar no está siendo así y nos lo han hecho saber varios padres, así que hoy en Nunca es Tarde vamos a investigar qué es lo que está ocurriendo. Ya nos encontramos por la zona, las personas que transitan por este lugar aseguran que este paso de peatón que tenemos justamente nosotros delante al que estamos llegando supone un peligro diario para muchas personas que cruzan por él, así que vamos a aparcar y vamos a comprobarlo nosotros mismos. Adri, ya que estamos llegando al paso de peatón, vamos a ver si a alguno de estas personas... Hola, perdone, antes de que cruce, una preguntita por casualidad, ¿vino a buscar a alguien al colegio? Vengo por la mañana y lo traigo y ahora por la tarde lo vengo a buscar. ¿Y va a cruzar? ¿Tiene que cruzar todos los días? todos los días porque es que está roto, lleva más de dos meses roto, el ayuntamiento no hace nada, hemos puesto quejas en el colegio y vemos que nada, no te ponen un policía, te lo ponen ahí debajo para los coches que entran y salen, pero no te lo ponen aquí que es donde interesa, que vienen camiones lanzados, coches, nadie respeta, vas a cruzar, tienes que pegarte una hora ahí esperando que la gente quiera parar. Gracias, hasta luego. Vamos a cruzar nosotros para ver si podemos coger a un padre que esté justo al otro lado, a ver, estas mujeres ahora se las acaban de parar los coches, vamos a ver si podemos coger a alguno de los padres por aquí, a ver, mira, estas mujeres se les, mira, un coche no se las ha parado, este camión sí se las para, vamos a ver si las podemos pillar y preguntarles, hola, buenas, perdona, te ha parado ahora rápido el camión más o menos, yo creo que porque los han visto ustedes, han visto las cámaras y han parado, pero por las mañanas esto es una locura, ya a media, ahora al mediodía también igual. Suelen pasar los coches de las personas, y nadie para, nadie para, es más, mira como han dejado esto, los niños bajan por aquí todas las mañanas para cortar camino que tienen su paseíto por aquí, tiene ahí una escalera y no hay manera, los niños bajan corriendo, se pueden reparar y es un peligro. Oye, pues muchísimas gracias, esperemos que se solucione. Gracias. Bueno Adri, venga, vamos a ver nosotros hacer el experimento de cómo todos los días estos niños tienen que pegarse aquí el paso peatón para cruzar, a ver si se nos paran, a ver, ya va uno que no se nos para, otra persona que no se nos para, tres coches que no se paran, madre mía, qué horror. ¿Te parece que sí? Sí, sí. Mira, así como tu abuela nos ha dado permiso para que nos hable, te voy a hacer una preguntita, vale, muy rápido, voy a decirle, Adri, vente, súbete un momentito que haciéndome para responder porque yo sé así, es que cuando tú vienes aquí por la mañana con tu abuela, los coches no se te paran rápido, ¿no? Por lo que me estás diciendo. No, la verdad es que no, se paran casi mucho tiempo, tienes que esperar que se paren, tienes que hacer con la mano así porque si no, no se te paran. Gracias, muchas gracias, chao. Adiós. Bueno, Ile, pues yo creo que lo mejor es que vayamos al ayuntamiento de Telde o algo a preguntar, a ver si hayamos algún tipo de plan en marcha o algo para solucionar este tema. sí, yo creo que como todavía no está tiempo, vamos un momento para allá y que nos digan si esto se va a solucionar cuanto antes, vamos a ver. Pues vamos, vamos, vamos para allá. Desde este ayuntamiento de Telde nos confirman que sí que han recibido diferentes quejas de los vecinos de Ginamar y también aseguran que ya han escrito al consejero insular de Obras Públicas para intentar que ese semáforo vuelva a la normalidad. Bueno, pues nos vamos en directo hasta esa zona del cascajo en la Gran Canaria. Sienta, Tatiana, buenas tardes. Continúan también habiendo problemas a esta hora de la tarde, supongo, ¿no? Eso es, continúa habiendo problemas. Como ven, semáforo completamente apagado. Aquí un paso de cebra que va al colegio, todo un peligro para niños como acabamos de ver, pero también para todos los vecinos que por aquí pasan. En esta vía hay que circular a 40, algo que resulta muy difícil teniendo en cuenta la cantidad de curvas que hay por este camino y que aquí justo en la dirección de Telde hacia Ginámar, hacia abajo por la inercia del coche por los despistes se puede ir a más velocidad. Un punto negro sin duda. Teniendo en cuenta esto de que ya es un sitio peligroso y que se ha atropellado el semáforo, pues puede haber más probabilidad de accidentes. precisamente estamos con Irving cuya tía ha tenido un accidente hace dos semanas que esto fue provocado principalmente porque el semáforo está roto. Sí, exacto. Si hubiera ahí un semáforo pues a la gente obviamente le da tiempo a reducir en esta genial curva que vemos aquí. ¿Vamos a verlo bien? Vale, explico, mi tía ha venido por aquí y obviamente si hay un semáforo la gente que viene de aquí se para, entonces no se paran y obviamente se las llevan por delante. Igual que aquí con los niños y todo pasando todos los días delante del semáforo y nadie hace nada. Irving. No sabemos qué hacer aquí. Sí, dime. Antes que nada ¿cómo está tu tía? Mi tía, genial. Mi tía obviamente se asustó porque es un susto que te llevas y nadie se lo espera eso. Claro. Tampoco fue tanta velocidad y el problema es que fue de noche. Claro, pero bueno, si por ahí el susto igual no se los quita nadie ¿no? ¿Se pusieron ustedes en contacto con el ayuntamiento quizás también para denunciar esta situación? Bueno, sí, supongo la policía viene y demás pero supongo que mi tía ha arreglado esas cosas eso no tiene nada que ver conmigo pero sí, ellos tienen que poner manos ahí para que se solucione esto cuanto antes porque si no no se podrá solucionar. Seguro que estamos viendo que seguro ese semáforo es más que necesario ¿no? Ha habido más problemas aparte del de tu tía ¿conoces más casos? Conozco casos de perros que se escapan o gente que va loca y obviamente no va a ir semáforo de arriba no viene gente pero de aquí de este lado del cruce justo la gente baja loca entonces la gente que va a cruzar el semáforo no ve al coche venir y el coche tampoco puede pararse ni el botón se puede apretar entonces no se puede hacer nada pero es que no es una calle Irving realmente es como una carretera que une el pueblo de Telde con el pueblo de Ginámar ¿no? Sí es la carretera principal justo que pasa de Ginámar que va viene de arriba de las palmas pasa por toda Ginámar y va hacia Telde sin tener que pasar por la pista o sea es la interior entonces es importante arreglar esta carretera porque por aquí transita todo el mundo y horas puntas como a las dos y salidas de colegios y institutos esto es un caos Irving muchísimas gracias por atendernos Tatiana muchas gracias a vosotros bueno hemos intentado ponernos en contacto con el ayuntamiento de Telde en este caso no hemos obtenido respuesta pero bueno sí que es cierto que el semáforo este es más que necesario estaremos pendientes a ver si se soluciona después de un mes de que tuviera lugar ese accidente cuando se rompió ese semáforo nosotros vamos a hacer una pequeña pausa muy pequeña pero recuerden que nunca es tarde para hacer deporte 7 y media ya estamos de vuelta nunca es tarde y yo creo que ya ha llegado el momento de saber dónde vamos a jugar hoy a la lista lo que sabemos por ahora es que es en la isla de la Gomera y Sara que ese municipio en el que te encuentras está relacionado con un poeta exactamente yo creo que ya va siendo hora de desvelar el municipio en el que nos encontramos David venga pues hoy muy atentos los vecinos y vecinas del próximo del siguiente municipio que voy a decir porque hoy puede que toquemos en la puerta de sus casas hoy jugamos a la lista en el municipio de Bayerboso ahí se encuentra nuestra compañera Sara efectivamente ya oías hasta el campanario yo dije esta ya es la tercera pista pues nos encontramos efectivamente en Bayerboso y antes decía que iba a ser esa mención especial para Yemi que ha sido la primera persona en acertar a través de las redes sociales el municipio en el que nos encontrábamos gracias a recordamos esa primera pista al lado del busto del poeta Pedro García Cabrera que ya lo puedo mencionar tan importante durante el siglo XX de la generación del XXVII y no solo eso que también nos comentaba Rosy pues ese modo tranquilo de vivir y esa ese color característico de la gente que vive aquí que se iba luego a jugar el bingo ella pues un municipio grandísimo David que te puedo decir el más grande de la Gomera y esto lo demuestra también que tiene 8 de los 17 espacios protegidos de esta isla así que extenso con muchísimos tesoros que ver nos podríamos pasar aquí una semana entera perfectamente oye por cierto que además de Yemi ha participado otras personas como Desi Barrera Pilar Emilio y Ana Luisa y Carlos hasta Carlos ha dicho también Vallehermoso y el nombre del poeta así que gracias a todos por enviarnos esos mensajes a través de nuestra comunidad Telegram oye en Vallehermoso se puede hacer de todo ¿verdad? y tiene hasta su propia banda sonora tiene su propia banda sonora y yo necesitaba un poquito de ayuda y le pedí ayuda a alguien pues de Vallehermoso de pura cepa estoy con José José lleva aquí toda la vida y tiene como bien dejabas caer ese patrimonio que es el silbo gomero me dediqué a silbar de jovencito la situación en la zona que yo nací que nací en aquella parte que está arriba la podemos ver hasta desde aquí David que bonito nací allí mi madre me dio me dio a luz allí en aquella época después nos tratamos a otro pueblo y ahí como todos son por barrio y por montaña pues teníamos que comunicarnos a través del silbo y tenía dos opciones o silbaba o pateaba bueno las dos y aquí pues tuvimos que aprender por pura necesidad bueno les quedaba otro remedio y fue un poco autodidacta también dime David como vayas a tocar la casa de él pues vamos te pegas toda la noche no pero si se llega a enterar antes hubiera avisado si lo llega a saber antes hubiera avisado él a todo el pueblo a todo vallermoso para que estuvieran bien sintonizando televisión canaria yo le estaba comentando antes a jose que ahora sí que él tuvo que aprender lo de autodidacta pero ahora sí que es obligatorio en esas escuelas si ahora en los colegios ya se puso obligatorio hace unos cuantos años en la asignatura de lengua hay un espacio que es para el silbo de la comera es una lengua ya obligatoria dentro de los estudios de los niños pues David a mí no se me ocurre una manera mejor porque tú sabes que a mí me gusta que la gente sintonice Televisión Canaria porque tenemos muchísimas ganas de jugar a la lista y de repartir dinero y como lo hacemos siempre pues con un poquitito de música David y hoy voy a aprovechar que tengo a José aquí conmigo no solo para cantar yo la canción que por ahí ya se la conocen y conocen el baile sino para que él vaya traduciendo como si estuviéramos en el National Geographic él vaya traduciendo con silbo ¿qué te parece? venga pues la versión Quédate de Nunca es Tarda así que a ver cómo queda la preciosa voz de Sara con el silbo gomero de José venga pues vamos allá muy atentos a la de tres una, dos y tres Quédate sintoniza Nunca es Tarde en Televisión Canaria jugando a la lista estamos en Vallehermoso llama a tu vecina ¡Olé! pues estupendamente nos ha quedado esta versión ¡Niquelado! yo creo que esto lo subimos a Spotify y superamos a Quevedo de verdad de lo más descargado pues sí es verdad y yo para despedirnos porque ya me voy a quedar por aquí mirando casas yo quiero que José nos diga unas palabritas porque esta es nuestra primera semana en emisión que nos diga unas palabras de ánimo para el programa Nunca es Tarde yo no sé si José tienes unas palabras para nosotros ¿Tú lo entendiste David? que mucha suerte para todo el equipo Nunca es Tarde en Televisión Canaria ¿Cómo es? ¿Qué dijiste José? Que vean Nunca es Tarde en Televisión Canaria Ah bueno Pues lo que tiene que hacer todo el mundo esta tarde en Valle Hermoso Oye y hablando de hermosa estás tú y el otro día sacaba una foto mía pues mira lo que he preparado para demostrarte mi amor Sara te voy a hacer una foto para un selfie te voy a mandar ahora mismo te lo estoy mandando ahí lo tienes en tu móvil fíjate esto lo voy a poner encima de la tele de mi casa así te tengo ahí presente pero David este pedazo de cuadro ¿Cómo puedes ser con detallista tú? la lista pero mira que me superaste yo solo te envié una quesadilla y tú me has hecho bueno el monumento que me dijiste que me ibas a hacer no 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 pues mira el pedazo de cuadro en versión bolsillo me lo meto aquí y la tengo siempre todo el rato oye Sara vamos a recordar es que ahora no me vas a estar de menos nunca que cuando vayas a tocar la puerta ahí en Vallehermoso el que te abra la puerta tiene que responder una frase en concreto vamos a hacer ese ensayo ¿vale? ¿tú qué me vas a decir cuando yo te abra la puerta? vamos a hacer el ensayito yo te toco la puerta David y te pregunto ¿tiene usted lo que estoy buscando? y ustedes para jugar con Sara tienen que decir nunca es tarde para seguir jugando esa es la fórmula para que Sara después le dé 50 euros y ustedes jueguen a la lista encuentren esos 10 objetos y hoy puedan llevarse 450 euros nada más y nada menos así que Sara nada te dejo preparándote para que recorras esas preciosas calles del municipio de Vallehermoso y después conectamos otra vez contigo ¿vale? en un momentito hasta ahora nosotros Alicia ahora vamos también no a caminar sino a correr pero por una buena causa sí les vamos a dar un plan para que puedan hacer este domingo en la playa de Arinaga en la isla de Gran Canaria así que tomen nota estén en la isla que estén y vénganse para acá a hacer deporte con un evento solidario diabetes swing and run está con nosotros Ana Trabadelo buenas tardes aquí estoy ¿cómo estás? puntual cuando me inviten yo aparezco vamos a la hora en punto ¿cómo estás Ana? muy bien muy contenta y muy ilusionada y con muchas ganas de que llegue el domingo para disfrutar de este duatlón ¿y eso qué es? a ver ¿por qué diabetes swing and run? ¿por qué un duatlón? ¿qué van a ser? un fin solidario entiendo ¿no? sí un fin solidario y además un fin importante para fomentar la actividad física y el deporte no solo entre las personas con diabetes sino en toda la sociedad recordemos que Canarias es la comunidad autónoma con más prevalencia de diabetes ahora mismo pero este evento a pesar de formar parte del proyecto DIAF de Entren a tu diabetes en el que está detrás el Cabildo de Gran Canaria y Adigran que es la Asociación de Personas con Diabetes de Gran Canaria no está exclusivamente dirigido a personas con diabetes la particularidad que tiene en realidad es que todas las personas con diabetes que quieran participar lo pueden hacer con seguridad que es algo muy importante para nosotros las personas que convivimos con diabetes de hecho antiguamente cuando no existían los sensores yo esto lo cuento muchas veces cuando hablamos de deporte para mí hacer actividad física era un riesgo porque no tenías alarmas no sabías confundes a veces la fatiga del ejercicio con lo que es una hipoglucemia te entra ansiedad porque no sabes lo que pasa entonces ahora con los sensores tenemos mucha más libertad para practicar el deporte gracias a Dios y como digo en este evento va a estar organizado súper bien para que las personas sin diabetes puedan participar y las que tienen diabetes puedan hacerse todas sus mediciones capilares antes de entrar en el agua antes de empezar a correr a mitad de la carrera al final de la carrera todo controladito vamos todo controladito para hacerlo seguro y para disfrutar del deporte al aire libre Ana y qué distancia qué distancia corriendo qué distancia nadando para animarnos y si tenemos que tener pues cierto nivel deportivo o cualquiera puede participar en realidad como esto consiste realmente en fomentar la actividad física la distancia si la quieres hacer entera la haces entera y si no si la quieres hacer corriendo la haces corriendo si no la puedes hacer caminando pero súper importante no hay que tener ningún tipo de condición física previa es decir es algo para divertirse totalmente lúdico para conocer también a otras personas sobre todo si estas tienen diabetes y también quiero decir importante que no se me olvide que no se me quede atrás que hay kilómetro cero es decir si no quieres participar no te apetece también va a haber zumba que para eso no hay que inscribirse simplemente es ir con tus mallas con tus mejores mallas y disfrutar y se pueden apuntar en el kilómetro cero para contribuir a la investigación sobre la cura de la diabetes que a día de hoy pues bueno no podemos olvidar tampoco ni de los tenis ni de las playeras Juanma Silvia que plan para el domingo quedamos yo voy a hacer deporte yo una de las cosas básicas que hay que hacer siempre en la vida con pastilla o sin pastilla para 150 años es deporte y eso siempre se fomenta y es salud totalmente además contribuye a muchísimas cosas no solo aquí también sí, sí, total Juanma ya te vas a comprar los tenis ya tú el bañador lo tiene yo iré pero lo de las mallas me dispensan ¿verdad? vale no hay más de nadar que de correr pero bueno sí es un planazo el gorro bueno ¿dónde nos tenemos que inscribir? hora lugar ya hemos dicho la P de Adirnaga en la isla de Gran Canaria nos podemos inscribir por medio de la página Entrenatudiabetes o directamente por Adigran que es la asociación como digo de personas con diabetes de Gran Canaria lugar la playa de Adirnaga lugar la playa de Adirnaga el muelle a las ocho y media si el día previo ya han ido a recoger su bolsita con sus regalos porque hay regalitos y si no los han ido a coger perdón a las ocho y media si no los han ido a coger y si ya los han ido a coger a las nueve de la mañana yo estaré ahí con mi cortado esperando que todos vayan llegando y se vayan colocando para darle al pito que vayan a las ocho y media que en el este de la isla de Gran Canaria se ve muy bien el amanecer Ana Travadello compañera muchísimas gracias gracias a ustedes ahí estaremos nos vemos el domingo en la playa de Adirnaga bueno tienen una cita no se olviden el domingo en la playa de Adirnaga y nosotros nos toca ahora escucharles a ustedes escuchar sus historias escuchar sus preocupaciones escuchar todo lo que nos quieran contar en esta ventana ciudadana y hoy nos vamos a ir hasta Moya en el norte de la isla de Gran Canaria porque desde allí nos ha llegado un mensaje muy especial dedicado a Juan Anastasio y Manuel Quevedo y ustedes se preguntarán ¿quiénes son? pues presten atención al siguiente mensaje hola buenas tardes como residente de este maravilloso pueblo de Moya me gustaría homenajear a Anastasio nuestro pequeño corderito y con su dueño Manuel que nos tiene todo enamorado nos hace muy felices cada vez que lo vemos recorrer estas maravillosas calles de este pueblo os los recomiendo bueno pues un corderito un corderito querría yo para mí un corderito como este querría yo para mí Juan Anastasio mira ahí lo tiene ay que bonito seguramente este corderito que yo tengo aquí es como Juan Anastasio que tiene dos meses es un cordero de dos meses y aunque ustedes no se lo crean es la mascota de Manuel Quevedo este vecino de Moya y están todos los vecinos encantados con esta con esta situación verdad con esta mascota tan peculiar y Lenia tú estás con él con Manuel Quevedo verdad con Manuel buenas tardes Alicia nos encontramos con Manuel y con Anastasio que aquí lo puede pues quería hacer una demostración en directo de cómo Anastasio era un buen mollense porque justamente ahora lo pueden ver aquí quedan los últimos restos de ese suspiro de molla que él se estaba comiendo hace unos minutos Manuel es su dueño es su animal de compañía Anastasio desde hace tan solo dos meses compañero pero es verdad lo cierto es que ya Manuel le ha cogido mucho cariño ahora vamos a conocer mejor su historia verdad Manuel pero aquí lo vemos ¿no? es un buen mollense porque él se ha comido su suspiro de molla afortunadamente le gustan los suspiros y se los come se los golpea como 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 un cristiano y Lenia si Manuel te está escuchando también puedes preguntarle a él claro yo les iba a introducir una pregunta que seguramente en el vídeo que vamos a ver ahora lo vamos a solventar pero ¿cómo se le ocurre a Manuel tener un cordero de mascota? ¿les parece que lo veamos en el siguiente vídeo? sí vamos allá el siguiente vídeo Anastasio es el mejor amigo que se puede tener para tener perro y cada tome le va a tener dos Anastasios era un amigo del pueblo y tenía una oveja y dice que me daba uno y me dio uno un niño en vez de una niña y esto esto da más lata que igual que un niño chico porque hay que darle de comer por la mañana al mediodía por la noche a acostarnos Anastasio ven 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 corre ven este tiene hambre tiene hambre él está criado un otro de tres estrella yo también tenía perro me gustan los animales eso no pero a mí me gustan más estos que un perro va a ojo a la calle ven vamos allá o para ahí ven anastasio a mí me aporta alegría es como si fuera un niño chico esto es como que tiene un niño en la casa y yo afortunadamente o desgraciadamente no tuve ninguno pues este es mi niño ahora después de día la gente se queda contenta en verlo porque la verdad es es una novedad ver un animal de toda la calle parece a un perro no los perros conmigo no van qué bonito ¿cómo se llama? Anastasio Anastasio oh un libro no me gustaría desprenderme de en vez de un animal parece un cristiano es duro más que yo ya porque esto dura 15 años y yo me parece que a 100 no llego ven anastasio vamos vamos a dormir corre vamos sigue espérate sigue Anastasio si eso lo otro pudiera ver toda la vida y no te vayas de aquí ven Anastasio 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 es el cordero pero Manuel Quevedo discúlpeme Manuel ¿me oye? si tenía yo se me ha quedado grabado el nombre de Anastasio y lo iba a llamar a usted Anastasio ¿qué le aporta Anastasio a usted este cordero que lo tiene como mascota? pues un poco de alegría si no aunque algunas veces me da algún problema pero la verdad que es doce claro y su vida ha cambiado desde que tiene este cordero de mascota ¿eh? si su vida ha cambiado bueno no la de mi mujer si porque tiene que estar la tortilla limpiando pues ponga sus manos a la obra también y tiene que ayudarla hombre esas tareas hay que compartirlas bastante agua con sacarlo y darle de comer oh pero es que es la mascota de los dos aquí tenemos los dos los dos tienen que arrimar el hombro miren el pueblo que le dicen la gente está loca con él si no todo el mundo sacándole fotos y como si fuera esto claro venido del otro mundo un recuerdo ¿no? Manuel le preocupa mucho que va a pasar cuando este cordero también se haga grande ¿verdad? y cuando cuando ya no estemos aquí cuando ustedes no estén esa es la pena yo tengo un amigo que si lo tengo que quitar él lo pone ahí en un arpente que tiene tenía vaca y lo dejo allí bien cuidadito y le doy la comida porque se la he hecho claro oye ¿y requiere muchos cuidados este cordero? pues no como lo tenga comido no tiene problema claro ¿qué come? ¿y dónde duerme? duerme en el sótano ajá en el sótano de la casa sí allí le tengo preparado para que duerma claro y allí está el hombre todo el día toda la noche lo dejo bien comido para que no dé mucha lata toda la noche pero pues y y eso es lo que hace claro y sale por la mañana conmigo ajá se ducha junto conmigo bueno usted lo tiene lo tiene bien educado a este cordero mire precisamente nosotros hemos recibido en la redacción una hace esa pregunta porque precisamente hemos recibido en la redacción una llamada de alguien que quiera hacernos un ofrecimiento y lo tenemos al otro lado del teléfono escuche escuche usted se llama Juan este vecino Juan buenas tardes hola muy buenas tardes ¿qué le quiere decir a Manuel que está tan preocupado con lo que pueda pasar con su cordero? con Anastasio pues a don Manuel que se esté totalmente tranquilo que si hace falta cualquier cosa para traer a Anastasio a la explotación mía no hay ningún problema todo si hace falta traer a la explotación mía cuando él no lo pueda cuidar lo que sea yo me ofrezco a recogerlo y donde tengo 300 animales 301 no va a pasar nada todo siempre bajo la supervisión de los servicios sanitarios del gobierno de Canarias Manuel ahí está otro ofrecimiento más aparte del de su amigo ¿qué le parece? me parece bien si no es una cosa buena usted lo ha educado bien ese cordero para que no de lata no la lata que da que si si lo tiene sin el sálamo se come toda la ropa hay que ponerle el sálamo entonces Juan hay que ponerle el sálamo porque si no las colas y la ropa se la come todo bueno es un cordero que ha cuidado y es prácticamente como si fuese un perro igual exactamente bueno pues muchísimas gracias a los dos Juan gracias por el ofrecimiento por mandarnos un mensaje estamos bastante más tranquilos ayudando a Manuel también porque sabemos que ese cordero va a estar muy bien cuidado Manuel muchísimas gracias un abrazo muy grande hasta Moya para ti para tu mujer para los dos a ustedes también mire y aquí entre nosotros ayudo de hombre a recoger las cacas y esas cosas del cordero si hombre yo lo recojo también no vaya a creer que no va a dejarlo todo para la mujer yo lo digo de coña muchísimas gracias Manuel por atendernos venga buenas tardes gracias a ustedes bueno David ya ha llegado el momento de tocar en la puerta ese momento están esperando los vecinos las vecinas de Vallehermoso en La Gomera si de Moya nos vamos a ir hasta Vallehermoso en la isla de La Gomera porque ahí veían a Sara mirando para arriba mirando para abajo buscando puertas a ver cuál va a ser la afortunada donde puede que hoy toque y de nada más y nada menos que 450 euros aunque para dar esos 450 euros pues tiene que pasar Sara muchas cosas ¿te parece? y tocamos ya la primera puerta vamos a tocar esa primera puerta David porque yo venía directita y yo dije pues en esta porque no podemos esperar ni un minuto más para repartir ese dinero que ya se va acumulando ese bote vamos a ver si los vecinos y vecinas de Vallehermoso han estado atentos primer toque David ante este hermoso girasol vamos allá primer toque Sara como sabe como siempre toca dos veces como el cartero el cartero siempre llama dos veces y ella toca dos veces pero yo oí movimiento ¿se oye algo? ¿tiene usted lo que estoy buscando? ¡qué pena David! no sabía no estaba viendo usted Televisión Canaria estamos en directo en Televisión Canaria caballero que está asustado nada no nos deja enfocarle pero no sabe el pobre caballero que hubiera ganado que te respondió que no lo escuché Sara David con nosotros que bueno que no sabía que qué haces aquí loca con la cámara no sabía si tenía algo para mí David no sabía si tenía algo para mí bueno pues nada mira por aquí tenemos otra casita con escaleras yo no sé yo no sé si Juan y tú te animas a subir las escaleras mira es que Juan todavía está cansado Juan y está hasta el gorro de tiza que ayer en Lanzarote lo hiciste correr al pobre entre jardines saltando con un perro al lado yo creo que está cansado Juan y el pobre mira David Juan y todavía tiene picón en esos zapatos Juan y como yo le voy a subir hoy unas escaleras me regaña pero vamos a seguir por aquí porque Vallehermoso está lleno de casitas preciosas y de casitas con muchas ganas de recibir esos 50 euritos David a mí me gusta esta blanca yo no sé a que sí hay unos pedazos de casa con unos empedraditos a mí el blanco es el número uno el número uno esa blanca el número uno a ver si tenemos suerte vamos por aquí señora, señor si están viendo televisión canaria atento ahí está la que está tocando su puerta Sara oí vos oí vos como la del sexto sentido yo siento que hoy hay suerte a ver si se oye en pasos también y que se abra esa puerta señora, por favor señora, que se puede ganar dinerito toca de nuevo venga, la segunda oportunidad David te parece vamos allá venga estoy viendo un perrito David eso es lo que escuchaba el pobre está llorando porque sabe que se podrían haber ganado 50 euritos si nos abren la puerta estaré diciéndole al dueño ¿dónde está? nada David tenemos que pasar de casa el perro se quedó llorando pero yo un poquito también porque yo quería ahí dar ese dinerito David, mira esta casa por favor yo quiero que se aprecie bien esta casa porque menudo casoplón tenemos aquí bueno chicos pues esta en realidad es mi casa yo vivo si mi casa cabe en esas puentes todavía no la he comprado para nosotros pues vamos a tocar en esta casa venga, dale, dale mira, por aquí casa Nito nos encontraremos a Nito dentro Nito, por favor Nito si está viendo televisión canaria Nito, por favor la que va a tocar ahora mismo en la puerta es Sara vamos aquí así que abre está la luz encendida chicos recuerden ya no sé lo que estoy buscando nunca es tarde para seguir jugando vamos allá Nito, nunca es tarde para seguir jugando tiene que responder eso nunca es tarde para seguir jugando tiene que haber alguien en casa seguro luces hay la cosa es que te quiere abrir la puerta estoy de los nervios viene aquí para espantar los males de ojo las malas vibraciones y yo solo traigo buena vibración y dinero claro 50 euros si te abre la puerta te dice nunca es tarde para seguir jugando oigo pasitos David por Dios que tensión Sara toca otra vez vamos a tocar otra vez venga he hecho un poco para detrás televisión canaria nunca sé lo que hay detrás de cada puerta yo pasó miedo y Nito pasa de ti ¿no? señora hay alguien ahí que quiera recibir hay yo tiene usted lo que estoy buscando nunca es tarde para seguir jugando ay Dios mío David que lo hemos conseguido lo hemos conseguido que bien ay como se llama María del Carmen María del Carmen sabe usted que ha ganado 50 euros por estar muy pendiente de nuestro programa de televisión canaria ella le ha pillado aturdida por esos 50 euros y ¿con cuántas personas vive aquí? con dos mi hija y yo tu hija y tú y tú ya muchísimos años viviendo en Vallehermoso ¿o cómo? toda la vida 57 años 57 años estaba esperando aquí a que nosotros llegáramos David oye Sara yo veo a María del Carmen que tiene la puerta ahí medio para cerrarla que yo no sé si va a querer jugar como ayer Pilar mira exactamente María del Carmen que tenemos la puerta así medio entornada pero nosotros queremos conocer tu hogar queremos conocer tu casa mira ahora la abrió ábrete sésamo dije hombre tienes esas campanitas yo te vi por aquí que tenías para quitar el mal de ojo y todas las malas energías lo del ojo de turco que es muy famoso nos hace falta todo María del Carmen vaya vaya que si nos hace falta oye a lo mejor en la lista hay un ojo turco este por aquí tiene la sala está viendo el programa precisamente no me esperaba que vinieran la verdad estoy hasta un poquito nerviosa está un poquito nerviosa pero María del Carmen no pasa nada porque hemos venido a pasarlo bien ahí está el saludcito vamos a ver y me dijiste que estabas acompañada donde tienes escondiste a tu familia no mi hija es un poquito con las cámaras se retrae es tímida se escondió la hija bueno se escondió la hija mira la mirada mira la mirada la hija de Mari Carmen seguimos viendo a mi me transmite una paz este hogar Mari Carmen como un equilibrio un feng shui lo mío y ese es el dormitorio de mi hija pues aquí está muy bien puesto todo claro que sí exactamente que la puerta tiene el nombre de Nito casa Nito ¿quién es esto? esto es mi padre para descanse que murió ya hace años y tienes ahí como homenaje claro y tienes ahí como homenaje sigue ese nombre sí, sí, sí tengo su homenaje y se queda de por vida su nombre ahí hombre qué bonito de generación en generación claro, claro pues nada en homenaje a él también y porque yo creo que en esta casa mira yo estoy con los chakras así equilibrados y yo le tengo que preguntar a Mari Carmen si ella quiere jugar al bote con nosotros al bote de la lista sí, sí ya que estamos aquí pues mira vamos a participar a lo que sea lo que Dios quiera vamos a ver si hay suerte ya que estamos aquí todos dentro pues ya vamos a jugar a la lista David claro 450 euros que puede llevarse ya que estamos aquí pues vamos a jugar oye pues Sara te dejamos ahí con Mari Carmen para que la prepares para que le expliques le recuerdes cómo es la dinámica de este juego de la lista y nada enseguida volvemos contigo ¿de acuerdo? nos quedamos preparando David venga hasta ahora ya saben que hoy Mari Carmen puede llevarse 450 euros enseguida jugamos con ella pero antes les recuerdo que nunca es tarde para refrescarse 8 y 3 minutos de la tarde aquí en Canarias seguimos en nunca es tarde y ahora queremos ponerle rostro a esas historias que ustedes nos mandan a esas situaciones y precisamente hoy queremos ponerle rostro a través de un mensaje a una familia de Tenerife miren Susana y sus hijos se han puesto en contacto con nuestra redacción para hacerle un homenaje a Domingo el padre de familia el padre de esta familia un trabajador incansable en algo muy nuestro muy canario un trabajador de un guachinche escuchen hola soy Susana la mujer de Domingo y estos son sus hijos Lucía y Diego nos encantaría que supieran la historia de Casa Pedro el Cruzantero que ha pasado de generación en generación y tiene más de 50 años no se pueden perder el puchero y el escaldón bueno pues con 50 años de tradición de este guachinche imagínense la cantidad de personas que habrán podido pasar por él mira fíjense en este pantallón ahora van a ver a dos personalidades que han pasado tenemos aquí a Carmen Sevilla pero también un presidente del gobierno se fue hasta Domingo el Cruzantero ahí lo tienen Felipe González el del centro Pedro el Cruzantero ahí lo tienen o sea se habían ido ellos también para disfrutar de esta comida tan canaria la que ofrecen en este guachinche Naomi tú estás ahí en ese guachinche ¿verdad? sí Alicia como puedes ver nos hemos venido hasta Casa Pedro el Cruzantero una parada obligatoria al norte de la isla de Tenerife es un restaurante que lleva abierto desde el año 1973 y que ha ido pasando de generación en generación y además tiene dos platos estrellas que los tenemos por aquí el escaldón y el famoso puchero hoy estoy acompañada por Domingo que es el actual propietario digamos esto ha ido pasando de generación en generación Domingo pero ahora mismo te estás encargando tú de llevarlo ¿no? de estar al frente del restaurante sí así es esto ha pasado de generación esto lo abrió mi abuelo en su momento en el año 73 luego por motivos de salud tuvo que dejarlos y yo mi abuela y mis padres y ahora mismo pues ya lo llevamos mi hermana y yo una tradición familiar con unos platos exquisitos como estos que les estamos mostrando y que han podido incluso probar algunas personalidades famosas como por ejemplo Carmen Sevilla sí sí vino Carmen Sevilla y estuvo en la época de mi abuelo estuvo Felipe González y nada de hecho voy a pedirle a mi compañero Alejandro a ver si puede mostrar aquella fotografía porque tenemos aquí la foto de cuando Carmen Sevilla visitó Casa Pedro del Cruz Santero y ¿qué fue lo que comió? pues comió lo de estos el escaldón y el puchero la verdad que salió muy encantada y era una persona muy encantadora oye yo ya que estoy aquí tengo que probarlo domingo por lo menos para no quedarme con como se dice con esa cosita de no probar estos dos productos estrellas vamos a empezar con el puchero ¿qué es lo que me aconsejas más? ¿el puchero o el escaldón? lo que tú quieras las dos cosas están buenas el puchero la verdura y el escaldón el ocio lo que tú quieras probarlo vamos a probar lo que voy a probar yo un poquito aquí de puchero Naomi vamos a ver qué tal a ver si no me peleo tú dime Alicia dime que yo te voy escuchando qué rico ¿no? y calentito sopla Naomi y yo te iba a decir que empezarás por el escaldón que lo tenía que haber dicho sopla sopla está muy bueno voy a probar otro poquito también aquí de calabaza porque la verdad que la verdura está exquisita fíjense además la textura se deshace está espectacular vamos a probar te estás poniendo el escaldón que lo tenemos por aquí ¿te gusta el gofeo? a mí me encanta ¿a quién no le gusta el gofeo Alicia? a mí me encanta esa es la pregunta ¿a quién no le gusta? mira y cuál es el secreto de vamos a probar el escaldón de ese escaldón porque claro pruébalo y ahora cuando me digas cómo está quiero que me digas o que me descubras con Domingo cuál es el secreto porque ese escaldón es famoso es muy famoso y está exquisito Domingo ya que estamos aquí podrías un poco desvelarnos cuál es la receta el secreto de que esté tan rico ¿te parece? sí, sí vamos a la cocina pero en cocina ¿no? ah vale eso mi hermana Paqui mi hermana Paqui te dice el secreto de pues venga vamos a pasar a la cocina porque Paqui es la que se encarga de digamos de ponerle magia a este plato tan famoso de Casa Pedro el Cruz anterior y ya la tenemos por aquí voy a pedirle a mi compañero que me acompañe muy buenas Paqui preparada sí, preparada ¿cuáles son los ingredientes? ¿cómo se prepara este famoso escaldón? bueno, tenemos el escaldón el gofio de millo y trigo mezclado ah, mezcla de gofio y claro, la base es un buen caldo ¿y el caldo de qué? ese del escaldón ¿y el caldo de qué es Paqui? del puchero del mismo puchero que además también es famoso y se le pone un poquito de carne y tocino por encima bueno, pues vamos a prepararlo sobre la marcha Paqui fíjate Alicia como ella en un momentito nos va a preparar este escaldón el truco también me imagino estará en irlo removiendo bien en remover sí siempre con el caldito y que quede a una masa buena pues yo me mandaba una casita de escaldón claro, porque el secreto también está Alicia, que te estoy escuchando que estás desconsolada mira, el secreto está en remover porque yo, por ejemplo en mi casa, la pella la de mi padre y la mía no es igual a pesar de tener los mismos ingredientes ¿será el secreto ese? ¿el revolver? yo creo que sin duda sí nos está comentando Paqui que claro, ya no tiene retorno no te puede escuchar Alicia que el secreto tiene que estar también en remover en saber la textura que se queda al final ¿verdad? porque habrá veces que a lo mejor si hacemos una pella de gofio pues quedará más y hay gente que quiere con más caldo hay gente que quiere menos hay gente que quiere más sequito ¿sabes? y ustedes aceptan que el gusto del consumidor aceptan que cada uno pida el tipo de escaldón como más lo prefiere ¿no? le preguntamos a Paqui Paqui ¿ustedes tienen el escaldón tradicional de Casa Pedro? o a lo mejor alguien dice oye, a mí me gusta un poquito más con un poquito más de caldo y le añaden un poquito más de caldo o lo tienen fijo en la carta? o sea, el cliente tengo uno estándar pero luego hay quien me dice que lo quiere sin tocino o lo quiere sin nada solo con cebolla o con mojo se adapta ¿no? a lo que pide el cliente sí, sí, sí oye, pues fabuloso pues fíjate Alicia el escaldón que tenemos por aquí voy a pedirle a Domingo que me traiga dos cucharitas dos cubiertos que ya viene por aquí mira, una cucharita para ti Alicia y otra para David ¿qué les parece? ah, riquísimo pero mira, nos lo vas a enviar por favor hombre, por supuesto gracias por supuesto, por supuesto ya que yo lo he probado lo tenemos que hacer llegar ¿verdad Domingo? sí, tiene que llegarle a ellos nota mental Naomi te va para allá para el plató muchas gracias Naomi Domingo, enhorabuena por ese negocio por esa tradición que llevan ahí siguiendo año tras año sirviendo esa comida en ese guachincho tan famoso enhorabuena nada, muchas gracias a ustedes bueno, pues nos vamos ya si les parece con David que nos va allá a desvelar qué casa vamos a jugar y si efectivamente esta vecina de Vallehermoso tiene los objetos de la lista Alicia, estoy, mira salivando ya hemos tenido quesadillas gracias Sara a ver si Naomi cumple y nos trae ese gofio que tiene una pinta madre mía Sara, yo no sé si tú has estado escuchando Naomi va a traernos gofio lo importante tú si quieres de Vallehermoso esta vez te dejo que no traigas nada pero lo importante es que dejes ahí 450 euros en casa de Mari Carmen que ya está ahí preparada al lado ya hemos conseguido que se le quita la timidez a su hija que la vea en la tuya pues sí pues sí vamos a ver si esta vez es la definitiva para repartir esos 450 euros yo estoy aquí con Mari Carmen y con su hija ¿cómo te llama? Carmen Carmen estaba muy nerviosa cuando llegamos pero yo le he dicho esto se pasa en un momentito y aquí hay que ayudar a mamá a ganarse esos 450 euros porque ¿qué pueden hacer? ¿qué pueden hacer con esos 450 euros? tú vas a ayudar a tu madre a ver si nos llevamos ese bote ella la va a ayudar desde aquí yo le estaba diciendo que no puede correr detrás de ella porque ella me preguntó ¿puedo correr? y yo no pero le puedes decir mamá que eso está en el tercer cajón y no sé cómo estará Mari Carmen de nervios ¿cómo estamos de nervios? bastante bastante nerviosa que Mari Carmen no nos esperaba y yo no sé si tú Mari Carmen como buena madre que eres tienes seguro ¿dónde están todas las cosas de la casa? ahora mismo no te puedo entre los nervios que tengo y demás cosas vamos sé dónde están y al mismo tiempo no sé dónde están ahora mismo ahora mismo no lo sabe porque me decía me pillaron tan desprevenida que mis primos y que son del bar de enfrente no van a saber ni que estoy aquí que se van a emocionar todo vaya hermoso ahora mismo está viendo a Mari Carmen para llevarnos ese bote y es muy importante vamos a ver David por aquí nerviosa iba a recordar que es muy importante que los vecinos de Mari Carmen pues tienen que estar también muy atentos porque en el caso que Mari Carmen no tenga uno de los diez objetos pues puede usar el comodín vecino pero claro para eso tiene que estar viendo Televisión Canaria nunca es tarde para saber cuáles son esos objetos que faltan si es verdad vecinos de Mari Carmen también muy atentos a ver cómo evoluciona esto oye pues Sara hacemos una pausa de tan solo dos minutos dos minutos de reloj y a la vuelta comenzamos a jugar desvelamos cuáles son los diez objetos de la lista y vemos si Mari Carmen hoy se lleva 450 euros pero será como digo en dos minutos dos minutos y volvemos ocho y cuarto ya estamos de vuelta nunca es tarde y ha llegado el momento de que Mari Carmen esa vecina de Vallehermoso pueda llevarse hoy 450 euros 450 euros que vamos Sara eso da para pegarte hasta un buen viaje o tapar varios agujeros lo que quieras ya te digo ella ya me lo estaba diciendo me estaba diciendo ay ojalá te oigan y me ganes esos 450 euros por aquí estamos muy animados y tenemos muchísima fe de que hoy es el día David oye pero Mari Carmen seria está vamos concentradísima ¿no? yo te voy a decir lo que está haciendo Mari Carmen Mari Carmen le está dando vuelta a donde tiene ahora mismo porque antes le pregunté donde tiene todas esas cositas de su casa está pensando en cada cajón para no tardar mucho tiempo está en tensión pero lista para la acción oye y Mari Carmen ¿qué se gastaría esos 450 euros? exacto Mari Carmen ¿tú en qué te gastarías esos 450? qué cosa más pues no lo sé un viajito no hay cosas primordiales sin ser el día bueno pues van para esas cosas primordiales David así que si te parece empezamos a jugar venga pues vamos a recordar Mari Carmen tienes que encontrar 10 objetos que están en nuestra lista pues ahora mismo que no sabemos cuáles son esos 10 objetos ¿no? y desde que Sara tú leas el primer objeto comienza a contar el tiempo 4 minutos en caso de que no tenga ese objeto que no se acuerde puedes ir paso y luego ya usaríamos el comodín vecino-vecina así que Sara desde que leas el primer objeto pues ya arranca el tiempo ¿vale? exactamente pues vamos a por esos 4 minutos esos 10 objetos vamos a jugar a la lista y el tiempo empieza ya una escobilla de baño Mari Carmen eso sí lo tenemos escobilla de baño no tiene una escobilla de baño bueno hay algún barrete que a lo mejor no tiene ahí está el váter súper limpio bastante ordenado ella está está mirando como tiene su papá vamos una escobilla de baño ahí está laca para el pelo siguiente objeto de la lista laca en su cuarto en la zapatera encima en la zapatera encima de la zapatera mira al final Carmen sabía dónde encontrar el comodín de la hija la laca la usas tú ahí está estamos viendo la cámara subjetiva Sara vamos allá desatascador tenemos un desatascador para el baño para la cocina se matasca la lengua que no tiene uno desatascador es un trabalengua vamos allá vamos allá seguimos zapatillas una zapatilla David que por ahora lo estamos consiguiendo todo vamos allá Mari Carmen una tenis una playera como quieran llamar las zapatillas o una chola para todos los públicos claro que sí ahí viene vamos allá cubo y pala tenemos cubo y pala como lo que exactamente exactamente pues ella sabía dónde estaba ahí está está ahora mismo la cocina está cogiendo la pala ya la tiene y el cubo con basura y todo ya va para allá cubo y pala cubo y pala vamos allá Mari Carmen encima de la mesita encima de la mesita encima de la mesita dos minutos cuarenta reloj de pulsera tenemos uno oye David por ahora lo tenemos todo por ahora vamos seis seis de seis bueno va por el sexto una boina una boina tenemos boina puedes decir que paso Mari Carmen en caso de Mari Carmen ella está yendo a tu habitación pues ven aquí ven aquí que te tengo que decir el siguiente objeto si no tiene Mari Carmen pasa por esa ven aquí dentadura postiza tenemos aceituna nos valen en lata nos valen en conserva de esas que te dejan el rebustillo en los dedos David claro aceituna a ver está buscando está buscando está en la cocina ahora mismo claro vamos a ir dejarla ahí coletero el último objeto de la lista David ese coletero y vamos al límite vamos al límite está coletero Carmen un minuto la zapatera encima en la muñeca esa un minuto 45 la zapatera encima la muñeca esa un minuto 45 a por ese coletero vamos ahí y detenemos el tiempo madre mía Sara detenemos el tiempo madre mía que tenemos casi todos tenemos casi todos los objetos vamos a hacer recuentos exactamente vamos a hacer un recuentito exactamente pues tenemos esta escobilla de baño rosa que fashion por favor no saca las cosas Mari Carmen la laca tenemos el desatascador práctico para todo tipo de ocasión pues sí las zapatillas el cubo y la pala el reloj de pulsera lo tenemos por aquí nos faltaban un par de cositas pero tenemos esas aceitunas y tenemos el coletero que nos falta David pues la boina y la dentadura postiza vecinos de Mari Carmen que tengan dentadura postiza aunque sea puesta yo voy allí y ustedes me la dan Sara 450 euros vamos a hacer ese llamamiento es muy importante porque puede que hoy entreguemos 450 euros a Mari Carmen que yo creo que con las prisas se le ha borrado ya ese rictus serio que tenía a ver enfócame la Juani si puede ahí está ya hemos hecho lo que hemos podido y has tenido prácticamente toda la lista Mari Carmen sí 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 casi toda está asombrada hasta ella dile a Mari Carmen Sara que está a una boina y a una dentadura postiza para llevarse 450 euros más los 50 de antes ya son 500 euros es que estamos a dos objetos Mari Carmen esa boina y esa dentadura postiza vamos a ver si con los vecinos tenemos suerte de ganarnos esos 450 vamos a ver vamos a ver si hay suerte pregúntale Sara que tal se lleva con los vecinos claro que tal nos llevamos los vecinos aquí forman un papel fundamental que tal nos llevamos con esos vecinos tenemos alguno con boina y dentadura pues boina puede ser pero dentadura no lo sé pero vamos a luchar ese tiempo David ¿cuánto nos queda? un minuto 39 es que la dentadura la hacen muy bien ahora y no se sabe o sea que tienes que preguntar claro un minuto 39 en caso de que no nos demos cuenta de si lleva dentadura nosotros le preguntamos por si acaso no vaya a ser que la lleve y esté muy bien hecha claro oye Sara hay que recordar que ahora Mari Carmen va a salir corriendo a casa del vecino o la vecina con la que mejor se lleve va a pedir una boina la dentadura postiza que nos va a la de ya y se la da da igual nos vale con babas también pero lo importante es que tiene que dejarla sobre la mesa tiene que ir a casa de su vecino o vecina y volver a su casa y dejarla sobre la mesa para que cuente y se pueda llevar esos 450 euros eso Mari Carmen lo tiene que tener claro muy importante lo vamos a coger esos dos objetos desde que los encontremos y los traemos a la mesita para que entren dentro de ese minuto minuto y cuánto David minuto 39 segundos minuto 39 segundos nosotros vamos a por ese comodín del vecino porque Mari Carmen tiene muy buenos vecinos así que si me lo permite David doy el pistoletazo de salida venga recordamos boina y dentadura postiza así que desde que tú quieras Sara el tiempo empieza cuando tú digas pues vecinos de Mari Carmen vamos a jugar ese comodín del vecino y el tiempo empieza ya vamos Mari Carmen a por esa boina a por esa dentadura postiza vecinos de Vallehermoso con dentadura postiza por favor Mari Carmen por favor llévesela Mari Carmen ahí vemos la cámara sujetiva Mari Carmen tocando por favor señora señor del 43 necesita una boina y dentadura postiza corriendo corre Mari Carmen a la mesa venga que queda nada ay Dios mío Dios mío tienta Mari Carmen 450 euros te ha llevado el bote ay Mari Carmen por favor Mari Carmen por Dios que eres la primera ganadora Mari Carmen la primera ganadora oficial del programa Mari Carmen lo has hecho estupendamente Dios mío gracias es que la tenemos sin palabras hasta yo hasta yo me quedé sin palabras y todo oye como se llama la vecina que le dio la dentadura y la boina exactamente la verdad que no lo esperaba yo pensaba que iba a faltar bueno dos cosas o siempre decía yo pues estará todo pero siempre va a faltar una cosa porque siempre habrá un objeto más difícil pero no me esperaba esto gracias a mis vecinos Mari Carmen hay que darle comisión a tu vecina no yo tengo ya una fiesta con ellos ya tengo una fiesta con ellos y como se llama la chica que me entregó esto se llama Estena y después tengo otra amiga mía otra vecina muy buena que se llama Daniela oye pues vamos a ver la dentadura porque ya nos la dio pero a ver tenemos aquí dentro la dentadura abrenla por si acaso que sea otra cosa ya tenemos ahí la dentadura ahí está la dentadura tenemos ahí cubiertita pues tenemos todos los objetos hacemos el recuento no vamos a no vamos a a indagar más y tenemos esos diez objetos David los vemos por aquí los voy a separar y estamos de de los nervios porque ninguno nos lo esperábamos aquí pero es que no hay nadie más veloz que Mari Carmen y más veloz que los vecinos de Mari Carmen pues sí la verdad que sí oye Estela supongo que estará viendo ya han venido todos los vecinos a la puerta ya claro estará viendo la tele Estela yo no sé si podemos salir para hablar con ella también que sí Estela dónde está vamos a hablar con tu vecina si te parece porque es que esto hay que se va aquí señora si se sale la novelería es lo que tiene sale por la tele no se puede hacer venía corriendo esa vecina venía corriendo que se había sacado hasta la dentadura postiza y se la acaba de volver a poner David porque Mari Carmen tiene unos vecinos muy entregados y la vecina aquí la colaboradora dónde está que Mari Carmen te tiene que dar esa comisión bueno con la fiesta tenemos lo suficiente es que Mari Carmen va a montar una pedazo de fiesta en Vallehermoso que vaya nos va a invitar a nosotros también David es que Estela creo que se llama ha sido como la niña de San Ildefonso que ha dado el gordo de la lotería pues bueno igual mira aquí la dentadura le llegaron varias dentaduras le llegaron varias dentaduras ahí está mírala mírala David madre mía que vecinos tan entregados más dientes que emoción y yo no me puedo ir más contenta de Vallehermoso hoy hombre sí hablando de dientes con la dentadura y esa sonrisa Mari Carmen mira nosotros nos vamos a quedar aquí pero está tocando los dientes de la vecina con esa sonrisa que se nos queda a nosotras sí la verdad que sí la verdad que no para mí ahora que la vecina nos vamos a quedar celebrando sí a todo a tope ¿verdad Estena? pues nos quedamos a tope David por aquí celebrando de la mejor manera posible vaya hermoso pues sí con una sonrisa de orejas a orejas nunca mejor dicho con esa dentadura que tiene en la mano que yo soy la vecina y él la alabaría porque eso es pro COVID pero bueno no pasa nada mañana volvamos a jugar a la lista Sara veremos ahí está Mari Carmen toda feliz de qué isla y creo que el bote a no ser que me diga lo contrario será 300 euros porque claro ya le hemos dado 450 euros a Mari Carmen en Vallehermoso en La Gomera y así que nada mañana Sara te voy a proponer que busques un barrio más casa porque claro hemos ido a barrios chiquititos con pequeñas casas pero venga vamos a un barrio grande si te parece pues venga nos veremos mañana allí venga perfecto oye un placer Sara eres una campeona eres como la calva de la lotería también que entrega dinero Alicia que ya hemos entregado la primera lista madre mía yo es que esto no tendría escobilla del baño escobilla del baño sí la calpelo hola la otra de cinturna la compré esta semana una boina no cubo y pala de playa en mi casa no la tendría en el coche eso sería un paso ¿no? sí reloj de pulsera pulsera sí zapatillas de deporte dentadura postiza no por ahora no 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 dentadura no desatajador tampoco coletero a lo mejor no puedo quedar alguno en el baño yo me hubiera quedado con la cana también yo también pero que guay que hayamos dado ese bote 450 euros así que mañana estén atentos porque puede que toquemos en su isla veremos en cuál vamos a jugar y repartir 300 euros que tampoco está mal oye no estará mal oye la primera semana el bote eso es fuerte bueno mañana estén atentos a ver a qué isla nos vamos a ir a ver a qué municipio ya dijimos que era que queríamos que fuera un poquito populoso un barrio sí con más gente con más edificios de cosas así que bueno muy atentos mañana volvemos como siempre nunca es tarde a partir de las 6 y 20 les esperamos que descansen buenas noches mañana el primer premio ¡Suscríbete al canal!